En Punto de Turrón con el Chef Víctor Sugasti te damos nuevamente la bienvenida. El día de hoy aprenderemos a elaborar unas deliciosas berlinesas, unas clásicas de la panadería. Presta mucha atención a cada uno de los pasos. La receta es más que sencilla. Para el desayuno o la cena van más que perfectas. No te muevas de lugar, porque comenzamos. Los ingredientes que vamos a utilizar son 500 gramos de harina de trigo, 15 gramos de levadura en polvo, una pieza de huevo grande, 80 gramos de azúcar refinado, 5 gramos de sal. También ocuparemos 250 mililitros de leche entera, 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 10 mililitros de esencia de vainilla y aceite de cocina para freír en cantidad suficiente. Como primer paso vamos a cernir con la ayuda de un colador, el harina de trigo. Deberás cernir perfectamente. Una vez que hemos terminado, con la ayuda de un vaso o una flanera, haremos una fuente al centro. Alrededor de la harina, agregaremos la sal y al centro colocaremos la levadura en polvo. Por otra parte, en otro recipiente, colocaremos la pieza de huevo. Agregaremos la leche y la esencia de vainilla. Ayúdate con un tenedor para batir estos ingredientes y mezclarlos perfectamente. Ahora agrega una tercera parte de esta preparación al centro. Con las manos bien limpias, comenzaremos a incorporar estos ingredientes a la harina. Cuando tu preparación esté un poco seca, agrega otra tercera parte de la preparación líquida. Intégrala con tus manos. Ahora será momento de agregar la última tercera parte del líquido. Continúa incorporando perfectamente. Cuando sientas que tu preparación está un poco seca, agrega el azúcar refinado. Continúa incorporando. El azúcar ayudará a darle un poco más de humedad a esta preparación. Agrega en este momento la mantequilla. Recuerda que esta deberá estar a temperatura ambiente para que la integres con mayor facilidad. Cuando no tengas restos de harina, tu preparación estará más que lista para comenzar con el amasado. Vuelcala sobre una superficie perfectamente limpia. Ahora comenzarás a amasar durante 15 minutos de la forma que te mostramos en el video. Después de este tiempo, tu masa quedará lisa y suave. Comienza a azotarla. Y una vez que despegue perfectamente de la superficie de trabajo y de tus manos, boléala un poco metiendo los pliegues por la parte de abajo. Esta masa es muy suave. En un recipiente grande y hondo, colocaremos un poco de aceite. También rocía un poco de aceite sobre tu masa. Esto es para que no se reseque. Cúbrela con plástico film. Y perfora el plástico con la ayuda de un cuchillo. Esto es para que tu masa respire. La llevaremos a una fuente de calor a reposar durante una hora o una hora y media. Después de este tiempo, ha doblado su volumen. Sobre tu mesa de trabajo, espolvorea suficiente harina de trigo. Vuelca tu masa sobre esta. Y con la ayuda de tus dedos, pónchala un poco. Ahora será momento de extenderla con la ayuda de un rodillo. Espolvoreala con un poco de harina para evitar que se pegue. Deberás extenderla hasta que tenga un grosor de aproximadamente medio centímetro de altura. Extiéndela con mucha suavidad para evitar que salga demasiado aire. Ahora con la ayuda de un cortador de galletas, comenzaremos a cortar la masa. El diámetro de este cortador es de 10 centímetros. Puedes ocupar el diámetro que tú quieras. Retira el exceso de masa. Y por otra parte, sobre una charola, colocamos suficiente harina de trigo. Colocaremos cada una de las berlinesas sobre esta. La harina nos ayudará a que no pierdan la forma y a que no se peguen sobre la charola. Vamos a dejar fermentar durante 30 minutos cerca de una fuente de calor. El resto de la masa deberás amasarlo y repetir el mismo proceso de fermentado. Para después formar más berlinesas. Dentro de una cacerola colocaremos suficiente aceite. Deberás calentarlo a temperatura alta durante 5 minutos. Después de este tiempo, baja a temperatura media y espera 5 minutos para que esté el aceite en su punto. Observa cómo han crecido y doblado su volumen estas deliciosas berlinesas. Están listas para freír. Introduce una por una preferentemente y espera de 30 a 40 segundos para poder voltearla. El dorado es más que perfecto. Si tienes termómetro de cocina, este aceite deberá estar a 170 grados centígrados. Una vez que esté frita por ambos lados, retírala. Colócala dentro de un recipiente con papel antiadherente para que éste absorba el exceso de grasa. Cortamos una para ver qué tal está la miga por dentro. Más que perfecta. Con la ayuda de una brocheta, deberás crear un orificio sobre el lateral de tu berlinesa. Apóyate con una manga pastelera y una duya rizada que sea delgada para rellenarla con Nutella. Una vez rellena, sumérgela sobre chocolate fundido. El chocolate de tu preferencia. Puede ser amargo, semi amargo, chocolate con leche o chocolate blanco. Escúrrela perfectamente y déjala enfriar sobre una rejilla. Han quedado perfectamente cubiertas con el chocolate. Ahora estoy espolvoreando un poco de granillo de tres chocolates. O también puedes espolvorearlas con nuez, almendra, pistaches o avellanas tostadas. Han quedado más que perfectas. Tienen un sabor increíble. Prepáralas. En casa estamos seguros que te lo van a agradecer. Si te ha gustado esta receta, regálanos un like. Es importante que te suscribas a nuestro canal. De este modo te avisaremos cada que subamos una receta nueva. Esperamos que disfrutes estas deliciosas berlinesas rellenas de Nutella. Solamente aquí en tu canal Punto de Turrón con el chef Víctor Sugasti. Hasta el próximo video.